El concejal Fernando Morales, el candidato presidencial César Montúfar y el abogado Erisson Carrillo solicitaron a la Fiscalía que se vincule al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR que hizo el municipio de la ciudad entre marzo y abril del año pasado, del dos mil veinte. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a la abogada Marianela Irigoyen, ella es exsecretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Abogada, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes María del Carmen, gracias por el espacio. Abogada, gracias a usted, como lo dije, por estar junto a nosotros. Y justamente sobre, por estas presuntas irregularidades, entre otras cosas, es que Quito Unido se ha pronunciado hoy al respecto con algunas acciones que se pretende realizar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué denunciaron ustedes un intento de sabotaje justamente para la rueda de prensa que estaba programada? Así es, es el momento de unirnos y de actuar. Yo he recibido durante muchos meses muchos mensajes de funcionarios, de exfuncionarios y funcionarios que están dentro del municipio trabajando y denuncian muchas irregularidades. Realmente sola yo no podía y lo que hice fue organizar entre todas las personas que tenemos estas denuncias y poderlas reunir en un mecanismo que no es otra cosa que un derecho constitucional a la participación ciudadana. Eso es lo que nosotros hicimos el día de hoy fue abrir la puerta a que toda la ciudadanía se pueda unir a esta lucha contra la corrupción por medio de una plataforma que se denomina Quito Unido. En Quito Unido también está la veeduría ciudadana anticorrupción, la cual estoy liderando, en donde vamos a empezar a nosotros tenemos ese derecho de fiscalizar y también investigar los procesos que se llevan dentro de las empresas municipales y también dentro de las secretarías. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos está contando el municipio y nos está ocultando. Ahora, ¿cómo funcionarían estas veedurías y sobre cuáles de las empresas se realizaría? Para responderle lo que me dijo del sabotaje, sí, el día de anoche ya anunciamos, por eso no lo habíamos anunciado días, con varios días de anticipación, pero anoche hackearon la cuenta de revocatoria, está cerrada esa cuenta, en este momento están activados muchos troll centers, también han cerrado varias cuentas que están en contra de la administración de Yunda, que son bastantes, y también nosotros íbamos a hacer la rueda de prensa como un acto simbólico en el panecillo, pero tuvimos una información de que iba a ser saboteado el acceso, el paso al panecillo, y tuvimos que el día de anoche mandar el cambio de dirección para todos los medios de comunicación y las personas que venían de varios puntos de la ciudad. Y efectivamente pudimos ver en las redes sociales de Maceo que rápidamente a las nueve de la mañana estaban haciendo limpieza del panecillo. Que era donde se iba a llevar a cabo la rueda de prensa inicialmente. Y típico, siempre maquillan la gestión, ¿no? Ahora, le estaba preguntando antes de qué forma se realizarían estas veedurías, y sobre qué empresas iniciarían o cómo se lo haría, de qué manera. Perfecto, eso también lo comentamos ahora de mañana en la rueda de prensa. Vamos a iniciar, bueno, la veeduría va a ser legalmente conformada, constituida, y cada veeduría se hace sobre procesos. Vamos a empezar con las empresas en Girs, en Maceo, en Mop, y Urbanimal. Vamos a empezar con esas cuatro empresas sobre ciertos procesos. El primero que voy a anunciar, no los voy a anunciar todos, porque van a estar alertas, realmente están muy preocupados, muy nerviosos el municipio, porque están ocultando mucho a la ciudad. Vamos a empezar con M-Girs, con el proceso de la construcción de este cubeto 10 del relleno sanitario del INGA, que se está atrasando, que lo están dilatando, que están escondiendo muchos procedimientos técnicos, y se ve una falta de conocimiento técnico absoluto, incluso la gerenta actual no cumple con los requisitos que debería cumplir una persona para ocupar ese cargo. ¿Y cuándo iniciarían con ese proceso, con esa investigación, esa veeduría sobre M-Girs? Sí, como digo, todo va a ser un procedimiento legal, va a ser constituido, y nosotros ya estamos en los tiempos correctos, y también es una cosa, es algo muy bueno, porque es la ciudadanía la que va a participar. Hasta el momento tenemos 54 personas ya inscritas dentro de las veedurías, ya tenemos una estructura para que ellos puedan inscribirse, y puedan llenar el formulario y ser veedores reconocidos para entrar a realizar estas veedurías dentro de estas empresas. Pero no tenemos fecha concreta todavía. No tenemos una fecha concreta porque todo lo queremos hacer de manera legal y como corresponde, llenando los formularios y siendo todo correcto. ¿Qué otras acciones van a tomar, qué han planteado ustedes para poder un poco ver cambios en lo que se está realizando en estos momentos en el municipio? Bueno, ahora de mañana también se habló de la remoción, que es uno de los tres mecanismos para retirar de mandato al ejecutivo seccional. Este opera tanto para la alcaldía como para prefecturas. Inicia con una acción desde la ciudadanía motivada por incumplimiento de funciones y atribuciones que establece el COTAD, que es una norma que dirige el funcionamiento de los gobiernos seccionales, que son las alcaldías, prefecturas, consejos cantonales, puntos parroquiales. Este procedimiento es una presentada, se presenta esta petición al Consejo Metropolitano, motivado por el incumplimiento. La Comisión de Mesa elabora un informe que es un resumen de este incumplimiento, inmediatamente pasa para votación de pleno y el pleno en sesión pública debe reunir las tres cuartas partes de la votación para que se proceda a la remoción del alcalde, es decir, con catorce votos de los concejales. ¿Y usted cree que van a tener el respaldo necesario en el Consejo Metropolitano para proceder a la remoción del alcalde? Le cuento que muchos concejales están a la espera de esto, ¿no? Varios concejales están a la espera de que suceda eso y están interesados en el cargo. Pero, ¿cuál es la denuncia concreta que pondrían ustedes para justamente tratar de que sea removido Jorge Yunda del cargo de alcalde de la ciudad de Quito? ¿De la remoción, me hablan? Exactamente. ¿Qué soporte tienen para solicitar la remoción del alcalde? Creo que eso lo estamos viendo absolutamente todos los días, los quiteños y las quiteñas, son todos los incumplimientos, todos los actos de corrupción que estamos viendo, la inoperancia, la falta de planificación que se está viendo en la ciudad, el plan de trabajo que no se está cumpliendo, la revocatoria se presentó justamente por el incumplimiento del plan de trabajo y supuestamente se llegó a esta inadmisión de darnos los formularios para la revocatoria porque era muy poco tiempo para cumplir el plan de trabajo. Cuando yo misma como funcionaria sé que nosotros antes de entrar en el cargo debemos nosotros tener un plan de los 100 primeros días, es decir, en tres meses nosotros ya debemos cumplir con el deber de nuestras funciones. ¿Cómo no hacerlo en un año? Yo misma puse mi plan de trabajo en 12 meses y vamos a cambiar la gestión en los temas de los residuos sólidos que ahora están en graves problemas en el municipio de Quito porque como digo no saben qué hacer, no encuentran los mecanismos técnicos para solucionar los problemas dentro del INGIRS. ¿De qué forma ayudaría también esa documentación que se encontró la semana pasada cuando se realizó el allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Salud sobre información técnica que justamente soportaría las posibles irregularidades que se dieron en la adquisición de las pruebas para el COVID-19? Usted lo está diciendo, es una más de las pruebas. Todos los días vemos una inoperancia, se está ocultando información, muchos incumplimientos en gerencias. Las gerencias están llenas de contratos a amigos, a contrataciones a dedo, están haciendo lo que ellos quieren y eso no es justo para la ciudad. Por eso nosotros no estamos confiando en el sistema de justicia y por eso es nosotros como ciudadanos, como quiteños y quiteñas, que hemos tomado la decisión de reunirnos y ejercer este derecho constitucional de la participación ciudadana porque vemos que las autoridades están calladas. Hemos ido a Fiscalía, al propio Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría y todos los procesos se suspenden, se dilatan. Entonces eso no es justo para Quito. No es justo que digamos, bueno, esperemos que se acabe y a ver qué pasa. Mientras tanto siguen las contrataciones, siguen las contrataciones, siguen la inoperancia de este municipio y realmente no es justo y es nuestro derecho y nuestro deber constitucional estar al frente nosotros como ciudadanos y tomar acciones por nosotros, por medio de Quito Unido y de las verdurías para fiscalizar e investigar. Y la idea también es hacer responsable entonces al alcalde de la ciudad de Quito sobre muchos de las cosas que están sucediendo de las cuales pues el alcalde muchas veces ha deslindado responsabilidad alguna. Por supuesto. La verdad es que no solo es el tema de que se vaya de las funciones, sino que también pague por lo que le está haciendo a la ciudad. Ya son dos años en funciones y vemos que, y lo digo de manera, porque yo estuve adentro y lo viví, no hay una planificación, no contamos con una esperanza de que podamos tener un Quito diferente. Entonces, no solo es el hecho de remover al alcalde, de que el alcalde se vaya, sino también que él pague, él y el grupo de gerentes, de secretarios, que le están causando tanto daño a Quito. Ahora, abogada, ¿y entonces qué? Porque la ineficiencia y los actos de corrupción no dependen de una sola persona, como usted lo dijo hace un momento, no está solamente en la persona del alcalde o un grupo de personas. Lastimosamente, en el caso de la corrupción, por ejemplo, ya es un problema que está, parece que enquistado en todas nuestras instituciones públicas. ¿Qué hacer para evitar que esto siga dándose con las veedurías? ¿Usted cree que tenemos una solución, una respuesta? No debemos normalizar la corrupción. Lamentablemente, las personas que aspiran a cargos públicos piensan que, no sé, que es un motín que pueden llegar ahí y satisfacer sus necesidades económicas, cuando los deberes y las obligaciones son otras. Lamentablemente, se ha satanizado la palabra política. Ahora, claro, todo el mundo le tiene miedo a la palabra política porque los que llegan a esos cargos, que son cargos momentáneos, por favor, son cargos momentáneos, se acaban de un momento para el otro. Dura muy poco tiempo y en ese poco tiempo se debe tener la planificación correcta para hacer lo correcto a la ciudad. Porque es una ciudad donde nosotros vivimos, donde nosotros vamos a envejecer, donde nosotros vamos a morir. y si venimos al cargo, si estamos en ese cargo, pero solo a satisfacer estas necesidades económicas, no estamos haciendo nada. Como una solución que se propone, una solución, como vuelvo y repito, ya no considerando en el sistema de justicia, sino nosotros, como ciudadanos, tenemos el total derecho constitucional, planteamos las verdurías para nosotros mismos fiscalizar e investigar qué es lo que está pasando dentro del municipio que incluso la propia Comisión Nacional Anticorrupción me ha dicho que a ellos no se les ha dado la información. Pero entonces, nosotros, siendo verduría legalmente constituida, tenemos todo el derecho de entrar y ver la información que consta en cada uno de los procesos, ver qué está pasando y que eso sea transparente, libre de corrupción. Eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Qué decir de Quito honesto, entonces, no cumple su papel de fiscalizar como debería hacerlo, como ya lo hemos revisado en otras ocasiones? No, Quito honesto, vuelvo y lo repito, es un adorno del municipio, es un adorno del municipio, Quito honesto, es más o menos como, sería como la contraloría del municipio, pero no está cumpliendo su función, supuestamente investiga casos, pero no podemos tener a un juez y parte dentro, pero no está cumpliendo sus funciones, más o menos le estaría tapando o ocultando lo que está pasando dentro de las empresas. Entonces, no tiene razón de existir, abogada. No tiene ninguna razón de existir y por eso esa potestad se la debe dar a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que investigue y fiscalice, no Quito honesto, que como yo digo, Quito honesto, entre comillas, honesto, ¿no? ¿Cuándo, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuándo van ustedes a solicitar esta remoción del alcalde? ¿Cuándo va a iniciar el trámite ante el Consejo Metropolitano? Para la próxima semana, ya está lista, vamos a presentar al Consejo Metropolitano, al Consejo Metropolitano, la remoción y también la revocatoria. Bueno, estaremos pendientes entonces de cualquier novedad que haya al respecto, sin lugar a dudas, todos los ciudadanos, todos los quiteños, queremos un municipio que sea eficiente, que cumpla con los requerimientos de la ciudad y sin lugar a dudas que no exista el más mínimo indicio de actos de corrupción dentro del mismo. Queremos agradecer entonces a la abogada Marianela Irigoyen, ella es exsecretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias.